No, 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 no. Hola, chicas. Buenas noches a todas las que estén presentes. Chicas, compartan el video, por favor. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo han pasado las fiestas? Un momento. ¿Cómo han pasado las fiestas, chicas? A ver, coméntenme algo. Muy bien, te envía saludos Micaela. Saludos Micaela. Te envía saludos Charito, Marcela. Charito, Marcela. Guadalupe, Melba. Guadalupe, saludos. Mari Pérez. Mari. Aguilar Noemí, Liliana. Liliana. Liliana Abelar, de la amiga de Talara. Ah, Liliana. ¿Qué tal, Liliana? Luana Sandoval. ¿Qué? Liliana Sandoval. Ah, Liliana Sandoval. Saludos, chicas, saludos a todos. Delci del Río. Delci, saludos, Delci. ¿Qué tal, chicas? Bueno, buenas noches y saludos para todos. Después de una ausencia de casi, ¿cuántos? Diez días. Ponte acá que no te presentaste, que no cumpliste la promesa. Por fotos, sí. No, no, es que fotos no es lo mismo. Muy bien. Después de una ausencia de casi diez días, ya estamos acá regresando. Y el lema para este año de manualidades creativas es, juntos vamos por más. Así que este año vamos a seguir por más tutoriales en vivo, por muchas más manualidades, por muchas más cosas, para hacer de que ustedes puedan progresar y puedan beneficiarse de su arte. Y aprender también un poco más, o las que recién están empezando, aprender más y poder beneficiarse de su arte, ¿no? Sí, chicas, me han escrito ahí varias chicas, varias amiguitas nuevas que recién van a empezar en el FOMI. Por eso les pido, por favor, que tengan paciencia porque hay que recordar los pasitos, todos los pasos que normalmente ya hemos hecho con las chicas que ya llevan tiempo siguiéndonos. Un poquito de paciencia para las nuevas, porfa. Alexandra Gómez también te envía saludos. Alexandra, saludos, Alexandra. Bueno, vamos a empezar, digamos, en estas semanas con temas, digamos, de festividades que se acercan, ¿no? Que es el día de San Valentín y también con temas escolares. También vamos a tener tutoriales en vivo con temas escolares, ¿no? Especialmente con carteles, carteles para adornar salones de clase, ¿no? Entonces, en nuestro regreso, bueno, lo hemos planeado con la Miss, con esta manualidad que son los ositos cariñosos. Bueno, el osito soy yo y la osita es la Miss Heli. Entonces, esta es una manualidad, la Miss Heli la pensó, le regala para ustedes pensando en mí. Muy bien, listo Miss Heli, a ver, coméntanos, ¿qué tal? ¿Qué es la manualidad que vamos a hacer? ¿En qué consiste? Chicas, vamos a hacer este adornito, como un centrito, un centrito para regalo de... Casi como un centro de mesa, ¿no? Sí. Chicas, para que le hagan regalito a sus parejas. Parejas, claro. Muy bien. Este, este, este es... Un piquito. Un piquito, ¿no? Este es un osito, digamos, el primer osito, ¿no? Porque también tenemos otro osito que los... Varios ositos, ¿no? Varios ositos que vamos a hacer. Este es nuestro primer osito. Realmente vamos a tener una saga y varios capítulos de estos ositos. Este es el primer osito, son los ositos besucones. Y que vamos a tratar de hacerlo todos los jueves y los domingos vamos a dejarlos para temas escolares. Bueno, pues, quería dar vocaciones hasta mi cumpleaños. Este mes también es un mes, este mes también es un mes súper especial. Este mes también es un mes súper especial porque es el cumpleaños de la Migeli. Es un mes súper, súper especial porque es el cumpleaños de la Migeli. Entonces, el cumpleaños de la Migeli es el 10 de enero. Estamos preparando un súper regalo para ustedes por el cumpleaños de la Migeli. Entonces, ya vamos a enseñarles cuál es su cumpleaños, cuál es el regalo súper especial. ¿Cierto, Migeli? Sí. Estás preparándote para el 10 de enero que es su cumpleaños, ¿no? Muy bien. Este, ¿en qué consiste, Migeli, el osito? Los ositos que tienen, tienen un osito, el osito tiene una flor en la mano, el osito tiene un corazón, el corazón tiene un parchecito y tienen un letrerito arriba y ambos tienen un palito de brocheta que están unidos a la base, ¿cierto? Miren, chicas, yo en realidad les había realizado solamente el aplique, pero les he realizado este, esta base, ¿no? Esta basecita para que ustedes puedan colocar, aquí ustedes pueden decorar con más florcitas pinchadas, con palito de pincho. Pueden decorarle acá abajo si es que ustedes deseen. Ya pueden ponerle más decoración acá abajo. Bien, y esa basecita, ¿de qué está hecho? ¿De qué material tiene? También es foamy, pero en el interior tiene... Este es foamy, toalla, foamy, toalla, este, y llévate el gopor y un CD. Un CD también. Vamos a reciclar los CDs. Ok. Ya. Muy bien. Pueden voltear para la parte posterior como para que vean cómo es que va pegada la brocheta, ahí más o menos como para que sean una idea, ¿no? Son brochetas que están forradas y, este, ahí está el cartelito arriba y que están sobre la base de telgopor. Sí, chicas, compartan el video, chicas. Sí, por favor, este, comentar si se está escuchando y se está viendo bien y nos ayudaría bastante para que llegue a más personas que compartan el video. Muy bien. Penetrados con ustedes, hemos formado una familia con ustedes que de verdad sentíamos que algo nos hacía falta. Estábamos al pendiente de lo que nos escribían, estábamos pensando, organizando qué proyectos vamos a hacer en este verano y en el siguiente cosa del año. Y de verdad que sí se vienen muchas, muchas cosas, muchos proyectos que hemos estado organizando con la Miss y de verdad que sí, por nuestra parte los hemos extrañado mucho, ¿no? Nos hemos extrañado bastante. Dice Alexandra, sí, te hemos extrañado un montón. Miss Araceli también dice sí, Nancy sí. Dice yo extrañé mucho, yo ya me sentía aburrida en mi casa. Sí, dice, y mucho, Miss, ¿no? Dice Beatriz Cabrera. El que se va a fastidiar es el esposo para los que cogen el celular del esposo, mira. Sí, ¿no? Como les comentaba, de verdad que me gusta bastante este proyecto donde estoy ayudando a mi esposa porque he notado que hemos formado una familia con ustedes, ¿no? Ustedes son unas personas excelentes, de verdad que les agradecemos bastante todo el tema de que nos siguen, de que ven nuestras publicaciones, de que ven nuestros videos, de que los comparten, ¿no? De que los comentan, de verdad que sentimos que hay bastante respuesta por parte de ustedes y que, de verdad, junto con nosotros hemos encajado con ese sentimiento de familia que hemos querido buscar con ustedes, ¿no? Nuestro compromiso, de verdad, para este año es seguir compartiendo y difundiendo el arte para ustedes. Queremos ayudarlas a que puedan progresar y que puedan beneficiarse de lo que ustedes saben, ¿no? Muy bien. Ok, chicas. Listo, Miss, empezamos entonces. Ya vamos a empezar a ver el proyectito. A ver, para las chicas que recién se unen vamos a realizar este proyecto, ¿ya? Vamos a realizar este proyecto, para las que recién se unen, es el proyecto de los ositos Besucone, los ositos amorosos, ¿no? Listo. Muy bien. Ok, chicas, lo voy a poner acá a un costadito y voy a empezar. A ver, en los materiales les pedí un CD. El CD está aquí. Vamos a empezar con la base entonces primero. Sí. Ya, chicas. Este es el CD y lo que he hecho es forrarlo por la parte de atrás. Y por lo mismo he medido también un telgopor o icopor, como le llamen, corcho. He medido la misma, la misma circunferencia del CD, chicas, ¿ya? Ah, ya es la misma circunferencia del CD, ¿no? Sí, y lo recortamos, ¿ya? El CD básicamente lo usas como para darle más estabilidad, ¿cierto? Para poder pinchar. Ah, el CD de abajo sí. Para darle más estabilidad, ¿no? Más firmeza, más estabilidad. A ver, chicas, miren. En el molde, lo que he hecho es... Lo que pasa es que la tira no le he puesto las medidas, pero es la circunferencia. Solamente es una tira ancha que vamos a bordear el CD, ¿ya? Pero si lo he medido, ¿medía cuánto medía? Sí, la tira, la tira... Bueno, bueno, la tira esa tiene que agarrar alrededor del CD y medía 42 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. A ver, espérate, no, no, no. Atenme el centímetro. Aquí. Aquí. 38, chicas, es 38 por 5. 38 centímetros de largo por 5 de ancho. Sí. ¿No? Realmente es alrededor del CD, ¿no? Sí. Ok. Ya. Miren, chicas, he forrado la partecita de abajo para que no se vea el CD. Ahora, aquí no lo he forrado porque aquí es donde va a ir mi telgopor. Pero aquí le he hecho otra medida del mismo CD que es el piso, el que va a quedar como piso, ¿ya? Pero solamente CD va por un lado, ¿no? Claro, CD va abajo solamente. Ah, porque si lo ponemos en el otro lado no vamos a poder pinchar. Ah, ya. Ya, entonces lo que vamos a hacer es solamente vamos a bordear el CD y ya vamos a pegarle el borde, ¿ya? Este va a quedar para abajo, tapando. Y ya, y lo que vamos a hacer es este, vamos a empezar a pegar. Chicas, aquí para antes que pregunten voy a utilizar el pegamento instantáneo. Pero si ustedes trabajan bien con cualquier otro pegamento, usenlo, chicas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué otros pegamentos pueden utilizar? Silicona. Silicona, ¿no? Uju. El terocal. Silicona, uju. Uju, terocal. Chicas, ¿sí me escuchan, no? Sí. Dicen que levanten un poquito más la voz. Ya, a ver. Ya, chicas, voy a tratar, ya voy a tratar, sino que siempre cuando yo hablo en alto ya me he acostumbrado a que mi esposo me dice, ¡no me grites! Por eso tengo que medirme la voz, tengo que medir un poco mi voz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No. Ok, chicas, vamos a bordear toda la circunferencia, ¿ya? Vamos a bordearla todo. Este es el que va a quedar como su basecita, como si fuera un jardincito, algo así, ¿no? O sea, bordeamos, ¿no? Simplemente pegamos en el CD y vamos bordeando con el... Sí, vamos bordeando la tira. Ojo que la tira se pega en el CD. Sí, en el CD con el... Como tiene la base de microporoso, ahí unimos todo. Unimos todo. Ojo que la tira no se pega en el telgopor o icopor, porque, ojo que como es un pegamento instantáneo, lo malogra, ¿cierto? Al telgopor o icopor le hace hueco, ¿cierto? Lo corro, sí, lo roe. Dice Lourdes Esperanza, ¿dónde puedo conseguir el molde? Lourdes, el molde está en la página manualidades creativas, ahí está colgado el molde. Sí. Dice Rina More, ¿el pegamento terocal dónde lo encuentro? Porque hay uno que es de zapatos y es muy espeso. Es ese, el terocal. El terocal de zapatos, ¿sí? Sí. No importa que sea muy espeso. Pero sí es que está muy espeso porque ya está vencido. Sí. Ah, ya. O sea... Chicas, cuando el pegamento ya está muy espeso porque ya tiene tiempo, ya se le ha pasado el tiempo. O sea que el terocal es bien, digamos, fluido. Claro, no es espesito, pero no demasiado. No demasiado. O sea, y para utilizar el telocal tienen que utilizarlo con un palito, con un aplicador, ¿no? Claro. Chicas, yo lo que hago es lo meten en una botella, en una botella de gaseosa o algo y a la tapita le hacen un huequito. Ya. Y ahí ya como un dosificador que ahí ya sale poquito. Ah, ya. Un dosificador. Claro. Pero siempre tengan en cuenta de volverle a poner algo, alguna tapita, algo para que no se le seque, no le entre aire y no se le seque. Ah, ya. O sea, tienen que volver a tapar. Ahora tú le pones, yo veo, una bolsita, ¿no? Cuando lo tapa, ya. Pásame esta botella. Miren, chicas. Este es mi terocal. Ya, miren, es más o menos espesito, pero o sea, corre, 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 ya. Y lo que he hecho, yo lo he metido en una botella de gaseosa y lo que en los jarabes de los niños a veces vienen estos tapitas con un huequito. Eh, no, tapitas, no traen huequito, pero traen estas tapitas, miren. Y le hace a la botella de gaseosa y yo lo que he hecho, le he hecho un huequito, un huequito aquí y este es su tapa del mismo jarabe. Y como le hace aquí, yo los tengo aquí y no se me seca, miren. Ese tú generalmente lo utilizas cuando pegas extensiones grandes, ¿cierto? Claro. Pero cuando tienes, por ejemplo, ese tipo de manualidades pequeñas, tú utilizas tu... Pueden sacar en un... en un... en algo, en un CD o en una paletita y con un palito de brocheta van aplicando con un palito de brocheta. Un palito de... pueden sacar aparte y venir aplicando en un palito como un aplicador, ¿no? Para ir... Ya, chicas, miren, aquí lo que voy a hacer es introducir el telgopor que ya lo corté a la medida también del CD, miren, encaja bien. Ya. Y este es su tapita, que también ahí la encajamos. Ok. Ya. Miriam del Pilar, la altura del foamy verde de la tira es 5 centímetros, ¿no? Sí, chicas. Esta altura que estás preguntando es 5 centímetros, ¿no? Sí. Y ya. Ok. Aquí ya está la basecita preparada. Ah, chicas, acá yo tenía esto. En el molde está la... la florcita, ¿ya? El molde de la florcita. Es la misma que tiene el osito. Que aquí yo lo que he hecho es aplicarle 3 florcitas como su adornito aquí adelante. Sí. Preguntan cómo se llama el material verde que estás utilizando, ¿no? Este es foamy, ¿no? Todo lo estamos viendo es foamy, ¿no? Sí, todo es foamy, pero esta es toalla, es como... como afelpadito. Sí, afelpadito, ¿no? Más bien, este simula como si fuera plantita, ¿no? Como si fuera gras, ¿no? Como si fuera un gras, ¿no? Por eso lo he utilizado. Un gras. Ya, chicas, lo que voy a hacer aquí, voy a aplicarle este... Son de dos... de troqueles, pero yo ya les he sacado el molde y se los he puesto en el... En el molde les he puesto la... les dibujé y les he puesto... En sí, esta la he cortado con troquete. Pero tú le has puesto el molde para que también lo puedan... Para que ustedes lo puedan sacar. Para que ustedes lo puedan sacar. Sí, les he pegado ahí el molde. Muy bien. Ya. Y lo que hacemos es aquí solamente decoramos, chicas, ¿ya? Vamos a colocarlas. Dice, ¿con qué están pegando? Estamos pegando con un pegamento instantáneo. En este caso es que utilizamos un pegamento instantáneo que se llama Super Glue Shimmer. ¿No? Lo utilizamos porque como es instantáneo, con los videos nos ayuda a avanzar rápido, ¿no? A mí este como seca rápido. Seca rápido, avanzamos rápido, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar también silicona fría, caliente, UJU también. Terocal, que también ya lo hemos estado, este, explicando el uso. Preguntan por el molde. Chicas, el molde está en la página Manualidades Creativas. Ahí están todos los moldes de todos los proyectos que yo realizo. Sí. Vayan ahí, verifiquen, busquen, busquen. Ahí van a encontrar varios moldes. Descarguenos y realicen las manualidades, chicas. Sí, sí, ahí están los moldes, están en la página, ya los hemos colgado, ¿no? Y a los que están inscritas en nuestra lista de Messenger, ya les hemos enviado también el molde. Sí. Preguntan si podemos hacer foamy toalla casero. Sí, chicas, pueden hacerlo, ahorita no tengo, pero hay unas escobillitas que son para, para raspar ollas, creo que son. Para raspar ollas, ¿no? Sí, para quitar a veces el... Sí, son de varias agujitas. Agujitas. Es una escobillita y con esa empiezan a sobar, a raspar, a raspar. Sí, tienes, ¿no? Es escobilla tú. Sí, pero está guardada. Pero, pero mira, es una buena técnica la misma, ¿no? Con un foamy liso utilizan esa escobilla que tiene agujas de metal, ¿son, no? Sí, agujas de metal. De metal, ¿no? Puntas de metal. Puntas de metal. Y con eso raspan suavemente el foamy para lograr el efecto del foamy toalla. Sí, chicas. Ya. Miren, aquí ya las letras también se las he dejado ahí en el molde. Aquí lo único que hay es en una base amarilla, como he puesto ahí en el este, la se ha acomodado, la se ha pegado primero y ahorita voy a pasar a recortar. Ya. Yo estoy usando en este caso una tijerita de ondas. Entonces, ustedes ya verán, si la tienen, úsenla, si no, usen la cualquiera recta que tengan. Claro. Usen siempre, recuerden que tienen que utilizar lo que tienen a la mano, ¿no? No se detengan si es que no tienen algún material o alguna herramienta a la mano. Si no, le dibujan onditas y ya ustedes recortan con la otra tijera normal, le recortan a tipo de ondas. Elena Figueroa te envía saludos desde Guatemala. Saludos, Helenita. Saludos para Guatemala. Aquí no veo esa Guadalupe López. A ver, Guadalupe López, si estás viéndonos en vivo, por favor escríbenos. Guadalupe, con tu nieto Yaciel. Ya mira, aquí ya está, ya recorté, ya esto lo voy a poner en espera. Sí, nuevamente, por si acaso, los moldes de esta manualidad se encuentran en la página de manualidades creativas. Ahí se encuentran, vayan a la página y ahí están colgados. Están colgados y esta manualidad es gratuita, por su acaso. Chicas, compartan, chicas guapas, chicas hermosas. Compartan el video. Ya, miren, chicas. Acá, chicas y chicos, si es que hay algún chico por ahí. Miren, ya miren, aquí en este caso, este de la cita ya lo he difuminado, pero acá les he dejado aparte para también enseñarles a difuminar a las chicas. Como me dicen, me van a tener un poquito de paciencia porque les voy a enseñar a las chicas que recién se han unido al grupo y no quieren aprender lo básico porque en realidad algunas no saben. Y voy a hacer los pasos que normalmente hago. Sí, por favor, ¿no? Paciencia. Para las que recién se están integrando, estamos haciendo esta manualidad que se llaman Ositos Amorosos. Ya. Ya, para las chicas que recién se unen, vamos a hacer la técnica del moteado, ¿ya? A ver, chicas, acá yo ya tengo moteado, pero voy a mostrarles en la parte de atrás, ¿ya? A ver, miren. Vamos a tomar pintura blanca, ojo, todas las piezas de color, de color, estas, las blancas no, porque no se va a notar la pintura blanca. Todas las piezas de color se van a motear con pintura blanca, ¿ya? Todas las piezas de color, ¿ya? Y lo que hacemos es, lo que hacemos es, vamos a tomar una espuma, este es espuma. Vamos a tomar un trocito de espuma, ya, la vamos a hacer tipo una motita y vamos a tomar la pintura blanca. Chicas, miren, tomo pintura blanca, así se ven, ¿no? Tomo pintura blanca, descargo el costadito de la bandeja, pero aparte vengo en un papel o pañito y termino de descargar, ¿ya? Me descargan un poco más y de ahí vienen a la pieza y comienzan a darle toquecitos, ¿ya? Tiene que quedar la pieza así como moteada, pues moteadita, ¿sí? O sea, como un, claro, tener este, levemente pinturita blanca encima para rebajarle un poco el color del fomi, ¿no? Que le quede como poritos, miren, acá está moteado y acá no. Claro. ¿Ya? Y así le hacemos toda la pieza, todas las piezas de color, ¿ya? Ya, moteamos todas las piezas de color. Una vez que ya hemos moteado todo, voy a pasar el siguiente paso, chicas. Este moteado se hace básicamente para darle un efecto de luz a la pieza, ¿cierto? Sí. Para ya no tener que al final darle brocha seca y también como le damos un tono pastel, ¿no? Y le hace un poco más tierno también, ¿no? Ya. Chicas, deben dejar un ratito las piezas secas, pero en este caso yo ya lo tengo moteado. Ya, por el otro lado, que ya los tenía moteados, ya voy a pasar a difuminar, ¿ya? Ahora, a ver, chicas, para las nuevas. Para las chicas nuevas, a ver. Para difuminar el color toffee, ¿ya? El toffee y el rojo, yo utilizo el color rojo indio, miren. Es como un rojo, pero ya jalando más para marrón, ¿ya? El que no tiene este color rojo indio, tiene que hacerle al rojo, tiene que echarle un poco de marrón. Ya, chicas. Ya, ese lo utilizo para el toffee, para el rojo y para el marrón también, ¿ya? Para el color amarillo, yo utilizo el caramelo. Para el color amarillo y para el color piel, utilizo el color caramelo para difuminar. El color caramelo es este, como un naranja medio oscuro, ¿ya? Para las demás piezas, por decir, para el cremita, para este color crema, para el crema blanco, utilizo el color, ay, perdón. Utilizo el color siena, ya que es como un mostaza. Claro. Bueno, básicamente lo que tienen que utilizar es un color con un tono mayor al color del foamy, ¿cierto? El blanco sí lo pueden difuminar con el tono que ustedes quieran. Si están decorando con rosado, pueden difuminarle un poquito el borde con rosado. Si están difuminados con celeste o tienen la ropa ahí, ustedes tienen que hacerle el contraste. Ya pueden utilizar en el blanco el celeste, el siena, el plomo, el rosado, el turquesa, ya depende de ustedes, chicas. ¿Ya? Aquí voy a difuminar con el color rojo indio. A ver, ahí los pinceles, chicas, para las chicas nuevas, los pinceles que utilizo son el cero, el cuatro, angulares, en angulares, en angulares son así, biselados, no son rectos. Vamos a ver, sí se ve, ¿no? Es un poquito, las cerditas son biseladas. Ya, en este utilizo el número cero, el cuatro y el seis o ocho. Y si son piezas grandes, el dieciséis, aunque no es necesario porque también lo pueden difuminar con el pañito. ¿Ya? Y de planos para decoración también utilizo el dos, el cuatro y el ocho. Ya, chicas. Ya, vamos a empezar a ver. Ok, entonces, la cabecita de losita ya la, ya la moteaste, ¿no? Ya la moteaste y ahora la vas a difuminar, ¿no? El difuminado significa, digamos, darle un efecto de sombra a su alrededor y hacerle algunas otras piecitas como, por ejemplo, las orejitas, ¿no? Sí. Chicas, antes de utilizar los pinceles, suméctenos, ¿ya? En este caso, tú vas a difuminarlos con un pincel angular, ¿cierto? Sí. Pero también tienes una técnica aparte que se llama la técnica del trapito, ¿cierto? Sí. La vas a utilizar ahorita en la cabecita o en alguna otra pieza. Para que de repente... Voy a tratar por ahí de utilizar, ¿no? De repente ahí la mitad... De verdad, en este es usado puro... Como son miniaturas, he usado yo... Ya, miren, chicas. Aquí le doy yo primero a la orejita, ¿ya? Entonces, para difuminar, es con pincel angular número 4 y siempre humectan el pincel, toman un poquito de pintura en la puntita del pincel y van pasando alrededor de la pieza, ¿cierto? Siempre apuntando la punta del pincel hacia afuera. Cuando el pincel no le escorre, chicas, vuelvenlo a humectar, ¿ya? Y le escurren un poquito el agua. Y lo vuelven a pasar... En la pieza. Aquí vamos a hacer... Chicas, yo como les digo que yo en mis moldes no me gusta separar orejas. Ya, yo separo de esta forma. Estas son sus orejitas, entonces vengo y le divido aquí. No me gusta separar mucho orejas porque si hacen muchas piezas pequeñas. Muchas piezas pequeñas y se complica el trabajo, ¿no? Y demora más también. Sí. Solamente hago aquí la separación. De esa forma. Y acá, chicas, miren, en esta orejita les he dejado para enseñarles. Esta orejita es normal porque aquí parte su cabecita, pero en esta va metida un poquito. Entonces lo que vengo a hacer es... Es tomo pintura y vengo y meto un poquito más para adentro. Ya, y vengo y hago este... Esta división así. Es orejita, ¿no? Sí. Pero ojo que va más metida, no está muy al ras. Ya. Ojo, tengan en cuenta que la misa está difuminando ahorita la cabecita del osito con el color rojo indio. ¿Cómo se saca el color rojo indio? Al color rojo hay que echarle un poco de marrón, ¿no? Y lo transformas en un color rojo indio, que es un marrón medio arrojado, ¿no? Ese rojo indio generalmente la misa lo utiliza para difuminar las piezas color toffee. Ya, chicas, aquí difuminamos un poquito. Por favor, compartan el video para que pueda llegar a más compañeras de ustedes, ¿no? Y puedan aprender esta manualidad que les va a ser de utilidad para San Valentín. Miren, chicas, aquí. Y aquí le hago esta curvita, ¿ya? Igualito acá para el otro lado. Esa es la orejita, ¿no? La orejita, que va un poquito más metida para adentro. Para adentro la cabeza. Ya. Y aquí le barremos un poquito para que dé la sombrita, miren. ¿Ya? Y ahora ya que le hice este detalle, y ahora paso al borde de acá. Guadalupe, y si saludos para Zonito Yaciel. Guadalupe, saludos. Estaban los que te llamaban, ¿no, Guadalupe? Saludos para Yaciel. Te recuerden que siempre el difuminado es con la punta del pincel hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera, sí. Hacia afuera. Chicas, así. La punta más larga siempre va para afuera, ¿ya? La punta más larga donde toman la pintura es la que nos va a guiar el borde. Ojo, chicas, que en el molde la carita es la misma, por eso les he puesto solo una vez. O sea, es la misma para el oso como para la osita. Sí, chicos, es la misma, ¿ya? Solamente que una la sacan al revés, volteada, y la otra al derecho. Por eso le hemos puesto en los moldes que dice por dos cada lado. Cuando decimos por dos cada lado, significa que una la sacan al revés, voltean la pieza, la retiñen, y ese es el otro molde, y ese es el otro lado. Igual para las piernas, ¿no? Sí. Sí, sí, miren, sí. Y el hocico también. Sí, el hocico y las piernas igual. Cambia la ropita y las manos, mamá. Ya, miren, chicas, las piernitas tampoco se las he separado, como yo les digo, miren, y a mí me gusta facilitar las cosas porque no me gusta despilzar demasiado porque se hace mucha pieza pequeña, ¿ya? Y aquí lo que he hecho es la silueta de las piernas que ahorita la separó con la pintura. Inclusive la pierna va con la colita, ¿cierto? Con la colita, sí, esta es la colita, ¿ya? Lo que vengo acá, aquí, a ver, chicas, póngame atención, por favor. Esta es la partecita del chorro, ¿ya? Para poder, este, para poder, este, difuminar las piernitas y hacerle la separación, tengo que calzar. Ya voy a calzar las piezas, más o menos, ahí me va a quedar mi pieza. Entonces, lo que vengo es, esta es la partecita de atrás y esta es la de adelante. Entonces, lo que vengo a hacer es que aquí me va a quedar, a ver, un ratito. Aquí me va a quedar, chicas, la piernita, miren, un poco metidita, ¿ya? Entonces, yo lo que vengo a hacer es aquí, voy a hacer la sombrita y aquí está así, la separación. Una vez que ya calcé, ya retiro aquí y lo que vengo es a repasar bien hasta arriba. Sí se ve, ¿no? Sí, 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 sí me voy a entender, chicas, sí me entienden, a ver. Sí, más de todo, el chorcito, el doblez que tiene el chorcito, ahí te sirve como guía para ver dónde va a ir más o menos la división de las piernas, ¿no? Las piernitas. ¿Cierto? Sí, y aquí le hago su... Este doblez de aquí te sirve para guiarte dónde va a estar la pierna, ¿no? Sí, y a esto le hago como su metidita, algo así, ¿ya? Leidy Cuartas Betancur, te envía saludos. Leidy, saludos, Leidy. ¡Qué bien, chicas, compartan! Le volvamos a tomar pintura, ahorita sí ya vamos a repasar acá. Puedo poner el tamaño acá. Ya, vamos a repasar. A ver, preguntas, ¿está ahorita todo claro? A ver, comenten. Que si tienen alguna duda... Este es su, sus piernitas. Sí, por favor, compartan el video, por favor, para que pueda... Pueda llegar a muchas más amigas de ustedes, ¿no? Amigas de su perfil, de su grupo. Bien, chicas, igual aquí, esta es la partecita del short, tampoco le separo. Yo las separo con pintura, las piezas. Fácil, fácil, le facilito, facilito la manualidad, ¿no? Sí, preguntan cómo puede hacer para recibir los moldes por Messenger. Simplemente envíamos, envíanos un mensaje, envíanos un mensaje a la página. Envíanos un mensaje a la página, diciendo hola o moldes, ¿no? Para poderte escribir a nuestra lista y poderte enviar, cada vez que saquemos un proyecto, poderte enviar los moldes, ¿no? Bien, miren, chicas, acá también le voy a hacer la división del short, la separación de las piernitas, ¿ya? En este caso, como es un foamy celeste, tú lo difuminas con azul, ¿no? Sí, entonces, como les comentábamos, siempre el difuminado siempre es con un color, con un tono un poco más oscuro que el color del foamy, ¿no? Sí, miren, chicas, acá. Y ya, miren, ahí ya le hice la separación más o menos de las piernitas, ¿ya? Ahora voy a hacerle el bordecito. Sí. Dice Maggie, yo ya intenté difuminar con el pañito y se me hizo un poquito complicado, y lo mismo con los pinceles, pero se ve linda la difuminación. Dice, yo difumino con crayón. También, también, también vale. También se puede hacer, ¿no? Con crayón es tizas pastel, las tizas óleo pastel, ¿no? También. En un video anterior hemos enseñado a utilizar las tizas óleo pastel, ¿no? Chicas, ojo que aquí yo he cambiado colores, ¿ya? En el modelito está de otro color. Está color verde el short, ¿no? Sí. Como les digo, que a mí me gusta cambiar colores. Sí, a todas las chicas que están preguntando por los moldes, los moldes se encuentran en la página de manualidades creativas. Entren a la página de manualidades creativas y ahí están los moldes. Este es mi camisita, ¿ya? Lo que voy a hacer, como es crema, lo voy a difuminar con el ciena. Color ciena, ¿no? Color ciena que es un color medio mostaza. Es un mostaza oscuro. Sí. Miren, chicas, aquí también voy a hacerle la separación porque tampoco he separado yo ahí. Yo todo lo hago con la pintura solamente. Aquí le hago su borde y acá voy a hacer su separación. Ahí ya. O sea, recuerden que los moldes se encuentran colgados en la página. También yo les he enviado un comentario en este, justamente debajo de este, los comentarios del video. Ahí están también la dirección donde pueden recoger los moldes. Pero pueden ingresar a la página y ahí van a encontrar este molde y muchos otros moldes. Ya llevamos cerca de mil publicaciones con moldes gratuitos. Que compartimos también de moldes que encontramos en la web, de otras talleristas, nosotros mismos también. Entonces, ingresen a la... Oh, chicas, yo les comparto moldes también de otras talleristas que no se me molesten, pero son las que están en la web. Pues se supone que están ahí para compartirlos, ¿no? Ese, digamos, nosotros lo hacemos con todo cariño. De verdad que todos los días con la Miss, todas las semanas y todos los días nos organizamos y nos damos un tiempo, ¿no? Y pasamos algunas horas... Recopilando. Y digamos, este, recopilando, eligiendo, ¿no? Porque no colgamos cualquier manualidad para ustedes, sino que verificamos que esté completa, verificamos que les pueda servir, que sea linda, que de repente tenga algún sentido. Entonces, le ponemos bastante corazón, bastante empeño para poder compartir todo lo que ustedes ven en la página. Es todo un trabajo que está detrás de la Miss y también del mío, que le doy soporte a la Miss, ¿no? Pero me... Aquí, chicas, hago el cuellito, miren. Nomás vengo y hago la separación, ya. No, no, tampoco no lo he sacado aparte, miren. La solapita de la camisa. Ya, la solapa de la camisa, así un poquito. Sí, entonces, este, de verdad que es un trabajo que disfrutamos uno porque a la Miss le gusta y de verdad que no saben cómo la Miss de contenta disfruta cuando está haciendo su manualidad, cuando está buscando eso. Y yo de verdad me gusta verla feliz y por eso la apoyo. Y también, también lo estoy disfrutando bastante y he aprendido un montón. Preguntan, ¿con qué colores, con qué pinceles estás difuminando? Con el angular, chicas, estoy difuminando con el angular número 4. Dices, si el foamy fuera amarillo fuerte, ¿con qué color se difuminaría? Con el caramelo, chicas. Con el color caramelo, ¿no? Cuando es amarillo fuerte lo difuminas con el color caramelo. El color caramelo es un color medio anaranjado, ¿cierto? Sí. Es un color medio anaranjado, ¿no? Ahorita se los muestro porque ahorita voy a hacer el... Ya terminé esas piezas. Ahorita voy a pasar... Este es el caramelo, chicas, miren. Es como un naranja oscuro. Y como ves, se difumina el amarillo y también este... El piel, color piel. En este caso, este es el osiquito del osito, ¿ya? Sí. Rosita Petra te está enviando saludos. Rosita, saludo, Rosita. Sí, dice, espera que hayas pasado un feliz año. Gracias, Rosita. Igual manera para todos, chicas, para todos que hayan pasado un feliz año nuevo. De verdad que los... Sinceramente, de todo corazón, de verdad les digo que los hemos extrañado, ¿ah? Mira, chicas, aquí ya estamos difuminando el hocico, ya solamente vamos a darle en los bordecitos. Nada más bordes, ¿ya? Dice, ¿qué color, Miss, es el de la blusita? El de la blusita de acá. No, el que acaba de difuminar. Este es crema. Es un color crema, ¿no? Sí, y lo he difuminado con el siena. Con el color siena, ok. Dice Gina Rosa, Miss, porfa, haga un difuminado contrapito. Ay, ya, 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 ya. Ahorita les hago. Ahorita vamos a hacer un contrapito. Ahorita les hago, porque ya este... Ya difumino, ya, así, esa. Dice, Incita Caicedo, no sé qué marca de pincel usar, porque los que tengo se me abren o se desparraman. Sí, Incita, yo también tengo ese problema, pero... Sí, lo que pasa es que a veces, este... Mira, hay mis pinceles, ya, mira, he cambiado por este, pero tampoco me está haciendo dar color. Sí, hay... Igual esto con mi viejito. Sí, las marcas que les recomendamos generalmente son pincel tigre o cóndor, ¿no? Sí. Que son un poquito más caros, pero... Pero realmente son los que... Los que no tienen ese problema de que se abren, se desparraman, ¿no? A ver, ¿y qué es la...? Voy a enseñarles el camino. No sabes quién está en el video. Está Rita, de Jujuy, Argentina. Rita, a los tiempos, Rita. A los años, Rita. Te hemos estado extrañando, Rita. En casi todas las transmisiones, te buscamos para ver si es que te desapareciste, Rita. ¿Qué ha pasado? Ya, miren, chicas. Un ratito, miren, chicas. A ver. Aquí para la amiguita que me dijo del pañito. Pues por aquí tengo un hito. Voy a sacudirlo. Voy a sacudirlo. Hay otro por ahí. A ver, a ver, hay otro. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí, chicas. Permítanme. Ya, miren, chicas. Tomamos un pañito. Ya, un pedacito de pañito. Y lo que hacemos, el dedo índice lo vamos a poner por la parte de atrás. Y todo el resto vamos a jalarlo. Enrollarlo para la parte de atrás. Miren, aquí no tiene que quedarme ninguna arruga. ¿Ya? Listo, tiene que quedar. Entonces, lo que hago es, vengo, lo humecto un poquito. Aquí hay agua, el pincel está húmedo. Miren, humecto un poquito. Y vengo, tomo la pintura. Tomo un poquito de pintura. Aquí se me pasó. A ver. Tomo un poquito de pintura. Cuando se le pase, chicas, descarguen. Yo ya descargué en el pomo, ¿ya? Y vienen acá de frente. Siempre también el dedo apuntando hacia afuera. Mira, vienen acá en la pieza y comienzan. Suave nada más. Comienzan a bordear la pieza. ¿Ya? Vienen, van dándole vuelta a la pieza y van ustedes bordeando. Bordeando la piecita. Sí, suavemente, ¿no? Claro. Si es que ven que de repente ya no resbala o no sigue pintando, le echan un poquito más de agua y toman un poquito más de pintura, ¿no? Claro. Chica, yo le recomiendo, miren, ya está. Ya está con el pañito, pero a veces, por decir, tiene estas metiditas. Las piecitas tienen estas metiditas. Yo aquí le recomiendo el pincel porque el pañito, bueno, al menos a mí se me hace difícil. Ya, por ejemplo, para hacer la orejita, ¿no? Claro, para el delicadito de aquí del acabadito. Yo lo hago con pincel, pero si ustedes no se guían mucho con el pincel, hagan con un lápiz de estos, este... Un lápiz... De estos de minas delgadita, de punta delgadita, lápiz minas, portaminas. Sí, portaminas. Ya, con este vienen y pasan, repasan suavecito donde, con el lápiz y de ahí ya pasan con la pintura, con el pincel para que se guíen, para que no estén, o sea, dudando. Pueden repasar con el lápiz suavecito y ya se guíen, ya es una guía que ya vienen ya de frente con la pintura y el pincel. Pero con el lápiz, una vez que haces con el lápiz, también lo puedes hacer con el pañito, ¿no? Sí, claro. Si tiene y se les facilita, también pueden. Pero, chicas, yo en realidad que más... Cuando son piezas grandes, sí las trabajo más con el pañito porque son piezas grandes. Y más rápido se me hace a mí, para repasar. Pero cuando son piezas pequeñas, a mí sí se me complica un poco porque en realidad que... Por eso lo haces con el pincel, ¿no? Yo lo hago con el pincel. Claro, piezas grandes, como para avanzar rápido, pañito. Pañito. Y piezas pequeñas que quieren un poco más de detalle. Acabado, detalle. O acabados, es con el pincel, ¿no? Con el pincel. Ya. Miren, chicas, así les van dando a todos los bordes. Esto es con la técnica del pañito. Igual con la tiza. Con la tiza solio también es lo mismo. Ustedes repasan con la... A ver, pásame para enseñarles a ver a las chicas de... ¿Cuál? Aquí están las tizas. Las tizas, allá, ok. Ya, miren, chicas. Acá les voy a mostrar la parte de atrás para las chicas de... Claro. A ver, atentas, por favor. Estamos viendo las técnicas de difuminar. Ya hemos visto con el pincel. Hemos visto con el pañito. Y ahorita la misma va a ser con las tizas óleo pastel, ¿no? La mis tiene las tizas óleo pastel, Faber, Castel. Ya, chicas. Siempre agarren un tonito más oscuro, ¿ya? Más fuertecito. Entonces voy a usar este marrón. ¿Ya? ¿Cómo hacen? Ustedes vienen con las tizas y las repasan como si estuvieran pintando. ¿Ya? Pero, ojo, no me van a dejar así. Ya una vez que rayaron así, le bordearon. Entonces lo que vienen es también con un pañito, así la misma, pero ya no húmedo, seco. Y vienen y repasan para difuminar un poquito más y no les quede amontonado y no les manche después. Porque si queda ahí amontonado, mancha, ¿cierto? Mancha. Entonces tienen que... Entonces tienen que difuminarlo con un pañito seco, así le van difuminando. Vuelta marcan y vuelta difumina. Y así hacen todas las piezas. ¿Ya? Ok. Pregunta, Rina Amore, ¿dónde comprar pinceles cóndor? Se los puede comprar en el mercado central, en la Galería El Dorado. Ahí hemos encontrado... Depende de dónde es, pues, Rina Amore. Sí, en Lima. Ah, ya, en El Dorado. Hemos encontrado en Galerías El Dorado, del Mercado Central, ahí hemos encontrado una tienda donde venden pinceles cóndor. Ok, chicas, a mí, a ver. Ya les avance, ya están las piezas. Ya, ok. Mi chica, por favor compartan, compartan, a ver, las que todavía no comparten, por favor compartan el video. Alexandra, gracias por compartir en tus grupos. Alessandrita, saludos, Alessandra. Miren, chicas, aquí al botoncito de la flor solamente vine y le di también con el caramelo, le di en los bordecitos así medio, medio, unos toquecitos. Levemente, ¿no? Sí. Dice Lady, gracias, chévere ver varias maneras de difuminar. Sí, chicas, deben ustedes experimentar con lo que tengan. No se queden ahí y guarden, experimenten. Dice Juliana, ah, ya. Chévere, entonces yo tengo óleo, con eso lo voy a hacer. Sí, chicas, las que tengan en la mano, si tienen óleo, usen a los óleos, si tienen pintura, usen la pintura. Si tienen plumones, que también hay unos plumones que son para foamy, usen los plumones. Ya, miren, chicas, acá ya está. Ya, ojo. Ahora vamos a pasar el ojito, ya, chicas. A ver. Yuri dice, ¿qué pincel utiliza? Para el tema de difuminar piezas pequeñas, la misa utiliza el pincel número, eh, angular número 4. Miren, chicas, para calcar el ojito, ya, lo que vengo es a posicionar mi hocico. El hocico va así para los besucones, ya, y lo que hago es, aquí en la osita le puse el iris para abajo. Ahora, en el osito le voy a poner el iris para arriba. O sea, el... El mismo ojo lo volteo. Lo volteo hacia arriba, como que el... Para la osita lo copié así y para el oso lo voy a copiar así. O sea, como que el osito está sorprendido del piquito. Que le dan su piquito. Ya, y lo que vengo aquí ya es, lo calzo, ¿cómo me va a quedar mi ojo? Chicas, ojo que este es un papel, ya, aquí está dibujado mi ojo. Y lo que he hecho, lo he repasado con el lápiz por la parte de atrás. Y aquí el lápiz me choca al foaming, si lo que vengo solamente es a sobar. Sobo aquí. Miren, y ya se me pasó mi ojito. Miren, chicas. ¿Sí se ve? ¿Se logra ver? Sí, 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 se ve perfecto. Ya pasé mi ojito, ahora voy a pasar a pintarlo. Para esto voy a tomar un liner número cero. Y voy a tomar pintura blanca. Ojo, chicas, que yo no pinto todo el ojo, por favor, entiéndanme. Pero el que pinta de otra forma lo puede hacer. Están preguntando si es que tú le vas a utilizar la plancha para darle volumen a la cabecita. O a qué piezas vas a darle volumen. Chicas, a la cabecita, como siempre les digo, las cabecitas tienen tapita. Y el ponerle yo las tapitas le relleno con un poquito de napa. Por eso también le he puesto en los materiales napa. Pero el hocico si le doy plancha, a la naricita, a la manguita, al bracito, al corazón y a las piernitas. Ya, o sea, casi a todo le está dando volumen, menos a la cabecita, porque le vas a poner una tapita y le vas a poner un relleno. Relleno. Ya miren, chicas, aquí el ojo vengo y lo pinto. Yo donde va, como ya tiene sus divisiones, donde va blanco, blanco. Donde va el otro tono, el otro tono. Ya. Dice, ¿qué papel le utilizaste para los ojitos? El papel vegetal, papel mantequilla, canson, como le llaman. Canson, claro. Generalmente, acá en Perú le llaman papel canson, pero también se llama papel vegetal o también papel mantequilla, ¿no? Una de las técnicas que utiliza la MIS es que a un lado del papel, a un lado del papel, la MIS le pega cinta por el lado donde va a refregar con el dedito, la MIS le pega cinta para que el papel no se deteriore cuando estemos usando, ¿no? Así dura más. Y por la parte de atrás sí no tiene nada más que por la parte de atrás. Por la parte de atrás es por donde reteñemos con el lápiz. Sí, por la parte de atrás es donde reteñe con el lápiz. Por este lado no tiene nada, pero por este lado sí tiene una cinta. Enchúfame la secadora, chicas, voy a hacerle un poquito de bulla. No he comprado mi otra secadora porque está cal. Si está bien, no he comprado. Un ratito más voy a secarla así. Eso lo hago para darle otra capita si es que necesita. Sí, miren del pilar, los moldes de los ojitos también están en el molde que hemos colgado en la página. Sí, chicas, ahí le puse también los ojitos. Sí, los ojitos están ahí en el molde de los ojitos, también están ahí. Están en la parte de abajo, chicas, en la parte de abajo del molde, ahí están los ojitos. Dice, miren, los moldes se amplían al cuánto. No, los moldes tienen que imprimirlos en una hoja A4. Tal como están colgados en la página, tienen que imprimirlos en una hoja A4. Están hechos para una hoja A4. Sí, pero si ustedes quieren hacer un más grande, los amplían. Claro, los amplían. Una de las técnicas para ampliar es que los lleven a la fotocopiadora, le piden que le amplíen al doble, al triple. Otra técnica es que la figura del molde lo lleven a Microsoft Excel y ahí amplían el molde al tamaño que ustedes deseen. Y luego envían a imprimir y ya les va a salir en una, dos, tres o cuatro hojas según como hayan agrandado el molde. Ya, chicas, miren, ya pinté con el blanco. Yo no espero que seque porque en realidad no he pintado todo el ojo, solamente la partecita blanca. Ahora tomo con mi angular igual. Ojo que aquí yo uso el cero, pero el cero, como les digo, que se me mal logró, voy a usar el cuatro normal. Entonces, en el caso para rellenar ojitos pequeños, usas el pincel angular número cero. Cero. Aquí voy a tratar por aquí de el angular igualito con la punta, vengo, repaso. Evelia, los moldes de esta manualidad están colgados en la página. También debajo del video he colocado un comentario donde está la dirección donde están los moldes. Pero si entras a la página, ahí vas a encontrar los moldes. Miren, chicas, aquí ya pinté el ojito y ahora voy a pasar ya rápido con el negro. Dice Cari, en México se llama papel alba nene. Ah, ya ve. Alba nene. Ya, aquí voy a tomar mi pintura negra y voy a pintar el iris. Ya, ya lo pinté. Ahora lo que voy a hacer, chicas, para delinear el ojo, yo saco aparte un poquito de la pintura negra. A ver esto. Y voy a usar el angular, el liner triple cero para delinear el ojo. En este caso es un liner triple cero de pelo largo, ¿cierto? Sí, miren, chicas, saco un poquito, un tantito de pintura y lo que hago es aligerarla con un poquito de agua. Un método más el pincel y lo voy a pasar acá a la pintura. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque si no, la pintura no les corre, se les entrecortan las líneas y no le queda un trazo limpio. Aligerarla es para que como, le sirva como un lapicero, como tinta de lapicero, así que corre nomás y no se entrecorta. Y entonces aquí lo que vengo es a delinear mi ojito. Como ven, yo no espero que seque, ¿ah? Dice Patricia Rosero, profe, una pregunta, ¿puedo hacer las caritas de los dos lados? Eh, ¿cómo del otro lado? O sea, me imagino que aquí y el otro lado también. Claro, es como si usara la tapita, pues. Claro, este, sí Patricia Rosero, es como si usaras una tapita. Es como yo, yo. Y le haces los dibujos de los ojos a ambos lados y los hicos también a ambos lados, ¿no? Ah, quiero usarlo para ambos lados. Puedo hacer la carita de los dos lados, me imagino que hacerlo en el de frente y en el de atrás, ¿también? También, bueno, ustedes como quieran. Sí, también, no hay problema, pero tienes que dibujarle los ojos y dibujarle los hicos, ¿no? Sí. Y la orejita también. Pero la cabeza ya tiene la oreja. Sí. ¿Cómo se llama el pincel con el que delinean los ojos? Es un pincel angular triple cero, de pelo largo. Se encuentran, básicamente los puedes encontrar en tiendas donde venden accesorios para manicure. Dice Rosita Petra, Mido, ¿va a ser el proyecto de Blancanieves y los enanitos? Blancanieves y los enanitos. Está Blancanieves, el príncipe, la bruja y los enanitos. Es un buen proyecto, ¿no? Que podríamos... Vamos a ver, pero si no, creo que a veces por el tiempo, solo que les avance la mayoría y les... Sí, claro. Sí, 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 podría ser. Sí, Rosita, vamos a revisarlo. Bueno, tenemos de verdad varias manualidades por hacer. Estamos por el Día del Amor, tenemos otros pendientes y también por el tema escolar. También tenemos varios temas de carteles, de bienvenida, otro tipo de carteles de otros rincones escolares. Vamos a tratar de ubicarlos en alguna fecha, el proyecto de Blancanieves, para que los pueda... Claudia Cuenca. El pincel que utilizó la MIS para delinear los ojos es un pincel liner triple cero, de pelo largo. Lo encuentran en tiendas de accesorios para manicure. Ya, chicas, ya, miren. Ya, ahorita vamos a pasar a darle volumen a las piezas. Ya. Ojo, primero voy a... El pomis, para ponerle tapita. ¿Qué color? El toffee. Ya, chicas, voy a ponerle su tapita a la cabecita, ya, para no... Ya, para empezar a arrumar. No, no, el otro. Ahí, mira, abajo. Abajo, ahí. Amasa, acá, más. Es por acá. Ahí, ese, ese. Ojo, voy a ponerle su tapita acá a los... Entonces, una de las técnicas de la MIS es... Es a cada una de las caritas o de las cabecitas de las manualidades que hace, ella le pone una tapita. ¿Por qué le pone una tapita? Porque con esa tapita la MIS protege a la carita de la parte posterior. Porque, por ejemplo, en este caso vamos de repente a pegar una brocheta o de repente esa carita se pega en otra base y de repente puede amalobrar la carita, ¿no? Y aparte que también le da un poco más de firmeza a la carita, ¿no? Ustedes saben que la carita es la parte, digamos, más importante de un muñequito, ¿no? Entonces, por eso esa técnica utiliza la MIS, ¿no? Que a todas las caritas y cabecitas les pone tapita. Ya, chicas, aquí voy a... estoy pegándole la tapita, ¿ya? Ojo que les dejo yo, miren, les dejo un pequeño orificio porque por ahí es donde voy a ingresar la napa. La napa o algodón silicona. Y ya, ahora ya que las pegué voy a recortar. Claudia pregunta, ¿qué es el pegamento? El pegamento es un pegamento instantáneo que... Es un pegamento instantáneo que utilizamos aquí en Manualidades Creativas. Que es el pegamento Super Glue Chemer. Ya, ojo, voy aquí a recortar. Elizabeth Jiménez, sí, la manualidad que estamos trabajando es en Foamy. Dice Mariana Florentín que está realizando los golosineros y las mochilitas de Mickey que hicimos hace un tiempo. Porque es el cumpleaños de su hijo. Y dice que le gustaría bastante que enseñes algo más de Mickey para el cumple. Ya. A ver, aquí voy a cortar también la otra tapa. Dice, ¿qué grosor de Foamy recomienda, Miss? De 3 milímetros, chicas. Entonces, el grosor de Foamy que recomienda, Miss, es de 3 milímetros. A ver, vamos a... Vamos a darle volumen a las piezas, ¿ya? Enchufa la plancha. Entonces, mencionaste que le das volumen casi a todas las piezas menos a la cabecita, ¿no? La cabecita la relleno, chicas. La vas a rellenar con un poquito de napa, ¿no? Pero le damos volumen a todas las piezas, ¿ya? Entonces, ¿cómo le das volumen? Las vas... Las pones sobre la plancha, dejas un poquito que levante y las retiras, ¿cierto? Las retiras, sí. Es poner, ver que levanten un poquito y las retiramos. Claro, pero ponen siempre la plancha, la ponen con la pintura hacia arriba, ¿ya? Aquí ya está levantando y ya la retiro. Basta un poquito, ver que levante y listo, retiras. Yuri, el color del fomilosito se llama color toffee. Color toffee. Aquí solamente le estoy dando volumen a las piezas. Este, ya. Aquí el este, sí, chicas, le voy a usar boleador aquí porque en realidad que este fomi no me levanta. En el fomi, ¿cuál fomi? El color, allá. Ah, en ese caso tienes un fomi que no tienes un problema, ¿no? Cuando lo pones en plancha no te levanta, ¿no? No, mira cómo se queda. Sí. Y así se queda. O sea, este fomi, cuando tienen ese problema de fomi que no le levanta, lo calentan un poquito como para hacerlo maleable y luego ya lo llevan a la esponjita y la mí le da un efecto con un boleador, ¿no? Un súper boleador que la mí se hizo con un, con una bola de desodorante y un, y un casco de plumón, ¿no? Así también se pueden hacer boleadores, ¿no? De todos los tamaños, ¿no? Pueden utilizar el de bolita, pueden utilizar una canica, bolas de bisutería, ¿no? Desconecte ya. Chicas, cuando trabajen el fomi delgado, algunas veces toca ese fomi delgado y para ponerlo en la plancha se recoge todito. Tienen que tener bastante cuidado. Cuidado y solamente un rapidito sacarlo, ¿no? No, el, 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 la cosa es de que desconecten la plancha, dejen que se enfríe un poquito y ahí recién colocan sus piezas. Porque si no se le recoge y no les levanta, se le recoge todito. Muy bien, ¿qué medidas tiene de alto? Toda la manualidad, incluyendo la base y el letrero, tiene una medida de 31 centímetros, toda la manualidad. Pero si solamente vemos el aplique del osito, tiene una medida de 20 centímetros. Ese es para Hilda Patiño. Ya, ahora sí, vamos a pasar a... A armarlo. A armarlo, ya chicas. Aquí voy a pegar... Bordes, chicas. Cuando ustedes den levantamiento a las piezas, solamente peguen bordes. No le echen pegamento en el centro. Sí, Grace Luna dice que fue imprimir los moldes, pero ya está en el centro de internet y ya no alcanzó. No te preocupes, Grace, que el video va a quedar grabado en Facebook. El video queda grabado en Facebook por al menos 7 días. Y luego ya lo puedes ver también en nuestra página de YouTube. Pero el video queda grabado en Facebook para que lo puedas ver. No te preocupes, Grace. Gracias. Y los moldes quedan, chicos. Yo no los retiro. Ahí quedan en la página los moldes colgados. Sí. Dice María, María Merci, dice... Dice... Al poner a la plancha es para moldearlo? Para que le dé un poquito de levante a las piezas. Sí. O sea, que queden como en alto relieve. Sí, ¿no? Entonces, cuando lo pones en la plancha, como dice la mía, es para darle un poquito de volumen, para ponerlo en alto relieve, ¿no? Para darle un efecto de volumen, ¿no? De 3D. La nariz es... Y también, inclusive, cuando lo calientas en la plancha, el foamy se puede moldear, ¿no? Se puede doblar, se le puede dar, inclusive, más volumen, doblar y todo el tema, ¿no? Cuando quieran hacerle un doblez, le hacen, calientan y le dan... lo doblan. Ojitos LSD, dice... El secret no me lee. ¿Secret? ¿Qué no lees a ojitos? Discúlpame, ojitos LSD. A ver, voy a buscar tu comentario. Bien. Ah, dice, mis proyectos escolares. Ya casi empiezan las clases. Sí, el domingo vamos a hacer nuestro proyecto escolar. Esténse atentas que el domingo viene un proyecto escolar. Chicas, a ver, aquí voy a poner la... la napa o algodón siliconado. Es poco, no es demasiado. Es un poco solamente como para que levante un poquito la carita. ¿Ya? No le pongan demasiado porque si no les queda un muy gordo. Queda muy cabezón. Y ahí cierran, rellenan y cierran. Sí. Yuri Milagros, eh... Si de repente en la fotocopiadora te cobran muy caro por ampliar los moldes, llévalos a Microsoft Excel. Excel, ahí tu figura tú la puedes ampliar al tamaño que quieras. De repente el tamaño de dos páginas o cuatro páginas. Y luego envías a imprimir y te salen en hojas de pasajero, ¿no? Y ahí ya se amplían, ¿no? Claro, si es que los quiere grandes, sí. Yulicita León, te envía saludos. Yulicita, el tiempo, Yulicita. Dice Indira, saludos para mi niño Jin y Yasumi. Saludos para Indira, Jin. Jin y Yasumi. Yasumi, saludos, chicos. Mira, miren, aquí ya relleno y cierro, ya. Mira. Ok. Dice, ¿con qué pegó la bola para el boleador que se hizo? Que lo pegaba con pegamento instantáneo, pero pueden pegarlo también con silicona. Sí, ¿no? Sí. O sea, la bola del boleador en la carga del plumón lo pegaste con pegamento instantáneo. Sí. ¿No? Ya, chicas, acá ya voy a empezar a unir, ya. Rosa Gloria, te envía saludos desde Tenerife. Saludos, Rosita. Liz, saludos para su bebé Mateo. Saludos, Liz. Saludos para Mateo. Mateo, Mateo, ya, voy a empezar ya a unir, ya. Rosy Martínez dice, a mí tampoco me lee. A ver. Rosy, discúlpame, por favor, ¿puedes enviar nuevamente tu mensaje? A mí, discúlpame, chicas, que yo no estoy leyendo nada porque yo estoy acá en el secreto, el encargado de leer. Sí, sí, discúlpame, lo que pasa es que hay bastantes mensajes y, la verdad que a veces, como estoy atento a la manualidad también para hacer alguna pregunta, se me pasa. Gabriela Quevedo, los moldes se encuentran en la página de Manualidades Creativas. Chicas, aquí ya estoy uniendo, ya. Sí, este. Estoy armando. Sí, Juliana Díaz dice, tengo que hacer doble cara para el oso y pegarle al borde y después poner algodón o napa. Este, no, no es doble cara, sino que todas las caritas, la mid le pone una tapa atrás, ¿no? Sí, es como si fuera doble. Es como si fuera doble cara, ¿no? Sí. Es como si fuera doble cara, ¿no? Y al final le rellenas un poquito de algodón o napa, ¿no? Sí. Hilda Patiño, maestro, un proyecto por el 14 de febrero, por favor. Justamente, Hilda Patiño, este es un proyecto por el 14 de febrero. Son los ositos amorosos. Sí, Hilda, aquí hay un proyecto para el enamorado, para el esposo, que le quieran regalar. Sí, Abby González dice, ¿con qué marcas es el contorno? El contorno lo marcamos con pintura acrílica. Utilizamos pintura acrílica, ¿no? Sí. Pero también hicimos, este, un ejemplo, cómo se debe marcar con tizas, óleo, pastel. También pueden marcarlo con plumón para foamy también. Ya, la manguita es así, la manguita es así, un cortecito, porque aquí va metida su manito. Ya, miren. Ahí va metida su manito y aquí pegamos. Pegamos ahí, le dimos a pegar su manito acá. Dice Karin Aleida, ¿me recomienda el pegamento de doble contacto? Sí, sí, sí lo pueden usar. Así que voy a pegar aquí. Aquí tengo que mirar su cabecita. Carla Xiomara dice, proyecto para el día del amor y la amistad. Carla Xiomara, justo este es un proyecto para el día del amor y la amistad. Son los ositos enamorados, ositos besucones. Viviana Cabrejo dice, los moldes, por fi, ¿dónde los encuentro? Los moldes los encuentras en la página de Manualidades Creativas. Aquí justo en la página donde estás viendo el video, ahí están los moldes también. Y también en los comentarios del video he colgado la dirección de Facebook para que le dejan clic y vayan de frente a la publicación. Dice Aida Luz, saludos para mi esposo José. Saludos para Aida, saludos para José. Sí, dice que para el día del amor le va a hacer estos ositos. Uy, qué bien, chévere, chévere. Ya, chévere, chévere. Ya, chévere, chévere. Ya, chévere, chévere. Solamente estoy uniendo ya ahorita. No sé. Sí, chévere. Sí, chévere. Sí, chicas, vamos a seguir con proyectos del día del amor, por su caso. Tenemos otros ositos, tenemos otras cositas. Entonces, el mes de enero lo vamos, digamos, a dividir en varias cosas, ¿no? Que son los proyectos para el día del amor, proyectos escolares. Y también hay propuestas, por ejemplo, de nuestra amiga Rosita, que nos ha propuesto Blancanieves. Hay también, inclusive, también para forro de cuaderno. Dice Gloria Beltrán, ¿de qué tamaño son los moldes? Si tienes que imprimirlos en hoja A4, o puede ser en hoja oficio. El tamaño de los ositos son de 20 centímetros. Entonces, chicas, esténse atentas que durante el mes de enero y febrero vamos a seguir con el tema del día del amor y con el tema escolares, rincones para escolares, algunos forros para escolares y algunos otros temitas que nos están recomendando, ¿no? Todas las chicas de aquí, de la página, de la familia de Manualidades Creativas. Rosa, Rosa Baltodano. Rosa dice, saludos para mi niña Sol, que le encantan las manualidades. Saludos, Rosita, saludos para Sol. Saludos. Saludos, Rosita, saludos para Luis Diego y Nayeli. Un poquito. Rosita, se parece a ti, Geli. Acá, el pachecito. Acá pegamos el corazón. Cinta dice saludos para Luis Diego y Nayeli Saludos para Luis Diego y Nayeli Y María María, saludos Gabriela dice saludos para mi nieto Mauricio Saludos Gabriela, saludos para Mauricio Marisela Arriba dice saludos para mi bello México Saludos Gabriela Arriba México Chicas acá voy a darle las lucecitas de una vez que tengo pintura Que se me va a separar Dice Gabi de los Santos Mis necesito unos dinosaurios sorpresa para mi hijo que está de cumpleaños Vamos a buscar Gabi te los alcanzamos Dice Pati Rivera saludos para mi esposo César Saludos Pati, saludos para César Este 14 de febrero le estaré regalando los ositos Miren chicas aquí el difuminado de la florcita Le echo esto ya A ver Le echo en el tallito con un color más oscurito Estás difuminando el tallito ¿no? Si En este caso con un verde más oscuro pues ¿no? Maguitos dice saludos empezando con mucha emoción Saludos Maguitos saludos Ya miren chicas ahí le doy a ese borde y le doy en medio de ella nomás Está dibujando la nervadura de la hojita ¿no? A todas las amigas que están preguntando por los moldes Los moldes se encuentran en la página de manualidades creativas Están colgados de manera gratuita También en los comentarios de este video También he dejado la dirección de la publicación donde están los moldes Dice Viviana saludos para mis princesas Niki, Lucía y Nati Saludos Viviana saludos para Niki Lucía y Nati Lucía y Nati Mari dice saludos para mi hija Katy Saludos Mari saludos para Katy Katy, 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 Katy Ya chicas aquí estoy pegando ya la florcita Virginia Vélez Vendezú dice saludos para toda la familia Vélez Vendezú Saludos para la familia Vélez Vendezú Mi familia La familia del secre, el secre es Vélez Voy a darle un poquito de color a las mejillas chicas Con este de, de, ¿cómo se llama? Brochita de rubor Brochita de rubor Tomo rubor Ese rubor es un rubor cualquiera para, para, para maquillaje ¿cierto? Sí Es un rubor simple ¿no? Y lo que hago es venir a darle sus chicas Pero siempre hay que tomar un poquito y descargar ¿cierto? Sí Tomas un poquito con la, con la brochita y descargas ¿no? Y luego ya vienes y Le damos Ya estuvo Muy bien Dice Jessy, felicitaciones para mi amiga Iris Torres Saludos Que está en la dulce espera de su pequeña Ay mujercita Saludos para Jessy Jessy Mena, sí Jessy, saludos Pero, saludos para Iris Torres Ah, saludos para Iris Torres Que está en la dulce espera, sí Marisela Rivas dice, saludos para mi esposo Armando Saludos chicas, saludos para Marisela y para su esposo Armando ¿no? Sí, Armando Chicas, por si acaso Las fotos del proyecto terminado y los moldes se encuentran en la página de Manualidades Creativas Los pueden descargar a su página, a su celular Y los pueden compartir ¿no? Si quieren compártanlo con todo el mundo Nosotros no nos hacemos problemas No chicas, yo no me... Hagan, vendan, este... Yo no peleo por los moldes chicas Son de ustedes, amigas, los moldes Yo me he pasado Sí, son de ustedes Ya miren Chicas, chicas, miren Así quedan las estas Ya Dice Grace, saludos para su esposo Héctor Saludos Grace, saludos para Héctor Dice que Héctor le está ayudando a recortar los moldes Qué bien, Héctor, qué bien Porque quiere su osito para el 14, dice Héctor Qué bien, chicas Miren, aquí le voy a hacer sus pequitas Ustedes son sus pequitas, ¿no? Lo haces con una brocheta, ¿no? Sí Dice Noé Dice saludos para Edgar, Nayeli y Naomi Saludos Noé, saludos para Nayeli Edgar, Nayeli y Naomi Para Edgar, Nayeli y Naomi Saludos, chicas Saludos, saludos, saludos Adrianita dice saludos para mi hija Nayhara y mi hijo Miller Saludos para Nayhara y para Miller Sí, Miller Miller Ya, miren, chicas Acá vengo y los voy a pasar Los voy a pegar sobre una base, ¿ya? Sobre una basecita para recortar, ¿ya? Ya, ok O sea, los pegas que estén juntitos, ¿no? Y los vas a recortar, ¿no? Liz dice saludos para mi esposo Wilmer Saludos Liz, saludos para Wilmer Evelia Elizabeth Mendoza Te envía saludos Saludos para Evelia Gracias, chicas Gracias por los buenos deseos De todas las amiguitas Que se han tomado el tiempo De enviarme un mensajito Gracias Patricia Rosero dice Mis, las cabecitas se llenan con plumón Sí Sí Las cabecitas las hemos llenado con plumón Este, Patricia Rosero Para todas las chicas Que están preguntando por los moldes Los moldes se encuentran colgados En la página de Manualidades Creativas Ahí en la misma página Donde están viendo el video Ahí se encuentran los moldes Dice Jequita Pozo Rodríguez Dice Necesito imágenes para Baby Shower Estoy en mi feliz espera De mi primer bebé Felicitaciones Jequita Felicitaciones Voy a tomar nota Para enviarte Varias manualidades Que tengo aquí De Baby Shower Chicas Así pegamos Igual los otros Ya Los dos Los vamos a pegar Bordes 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 Fer Carito Dice Saludos para su esposo Andrés Y su hijo Uriel Saludos para Andrés Y para Uriel Preguntan ¿Cuál de las piezas se debe planchar? Se deben planchar Todas las piezas Excepto las cabecitas Y a todas las demás piezas Les hemos dado Con plancha eléctrica Para que vean volumen Se pega sobre ¿Qué base? La mila está pegando Sobre foamy blanco Luego de terminados Los ositos La mila los está pegando Sobre foamy blanco Para darle un Un fondo a todo ¿No? Y poderlo poner Sobre alguna base ¿No? Sí chicas Pero ustedes pueden ponerle El color que ustedes deseen Yo en este caso Estoy usando el blanco Pero ustedes pueden ponerle El tono que ustedes deseen Claro Podría ser de repente Un fondo amarillo Un fondo celestito Rosita Petra dice Ya son las cuatro De la madrugada Mis Rosita Nos vemos el domingo Buenas noches Rosita Que te vaya bien Que descansa Rosita Rosita Por eso De verdad Porque hemos visto tu caso Los días domingos Vamos a transmitir A las cinco y treinta De la tarde Para que no 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 te manejamos Dice Ivonne Saludos para mi esposo Ronald Saludos para Ronald Sus hijos Yacer Tiago Y Bania Saludos para Yacer Tiago Y Bania ¿Puedo rellenarlos con algodón? Si Si chicas Pueden rellenarlos Con lo que ustedes tengan Con espuma Con algodón Si Dice Mil dancing Dice Saludos para Denier Y Nelly Saludos para Denier Denier Y Nelly Y Nelly Saludos Chicos Saludos Aquí lo que hago Ya es recortar Si Dice Sandra Si uso foamy Estampado para la ropa ¿Lo debo difuminar? ¿También? Si Si Sandra Si uso foamy Estampado También lo puedes difuminar No hay ningún problema Delcy del Río Dice ¿Puede hacer manualidades Para baby shower? Si Hemos tomado nota También Nevadón dice Y a mi Yo necesito una invitación Para inaugurar Un salón nuevo De mi escuela Nevadón Si vamos a hacer Este Si Vamos a hacer Temas escolares Nevadón No te preocupes El domingo empezamos Por favor Compartan el Compartan el tutorial No La misa está Está recortada Cortando los ositos Solo Mara Saludos para sus hijos Romy Su esposo Roberto Saludos para Romy Roberto Acá estoy silueteando Chicas Simplemente La misa Lo que está haciendo Está silueteando Todo ¿No? Ha pegado Sobre una base De foamy Y ahora Ya está silueteando ¿No? Con una Tijera de Está silueteando Con una tijera De onda ¿No? No No faire un Es ¿No? y se dice saludos para axel solange y angeli axel solange y angeli y chicas de verdad que ahí hay bastantes temas de verdad otros quisieran transmitir todos los días y bastante trabajo también por por hacer no disculpen que no esté hablando ahorita pero solamente estoy recortando recortamos sileteando dice irma gracias amigos ya me dieron la idea de pegar a los ositos en los marcos de madera que tengo guardados hace más de tres años tengo varios marcos si es una buena idea no sea si tienes unos marquitos puedes pegarlo no 11 a cada lado del marco y te queda te queda bonito de si de la cruz saludos para tu esposo ayer son y para tus hijos tatiana y tiago miren chicas y ahora lo vamos a pegar aquí voy a darle unas puntaditas unas puntaditas por aquí para asegurarlo como como es verano ya están empezando a llegar bichitos en el verano salen varios varios bichitos y chicas miren ya tenía donde me dejas ya tenía dos esta brocheta las he forrado con una tirita de foamy ya haya porque las brochetas que van en la parte posterior se forran con una tirita de foamy no ruido ya ahora lo que hago es voltear el trabajito me voy a voltearlo y voy a pegar las brochetas aquí la pegamos a ver y acá también voy a pegar y acá ya quedan fijas entonces venimos a la basecita a la basecita y los colocamos colocas en la basecita no a ver si está quedando ya chicas y si ustedes como en el dibujo hecho me olvide este aquí le decoran a la blusita miren solamente estoy haciendo puntaditas con que le estás decorando la blusita con pintura blanca y una voy a voltear un poquito para que pueda verse más miren ahí ok estás decorando no permítanme porque pareciera que será foamy estampado pero no simplemente le estás decorando con puntitos no si muy bien estás decorando con puntitos nada más el vestidito de de la osita de la osita esto es lo que he hecho chicas para los que no tienen foamy estampado pueden ustedes estampado estamparlo como ya les he enseñado en otras clases con sellitos con con puntitos hasta con el cautelio claro muy bien dice maría dalia se perdió la clase no te preocupes dalia que el el vídeo de la manualidad queda grabado no queda grabado por siete días luego lo pueden ver en nuestro canal de youtube que ahí están colgados todos nuestros proyectos están colgados chicas visiten la página de youtube suscríbanse a ver ahí que le falta a ver chicas aquí está uno y aquí está el otro a ver comenten cuál de los dos les ha gustado les ha gustado el cuál de los dos les ha gustado o sea bueno les hemos hecho dos combinaciones de colores como para que puedan ver para que puedan ver cómo cómo es son los colores cómo combinan cuál más les gusta chicas les gusta el de la izquierda o les gusta el de la derecha cuál de los dos le van a hacer a su esposo le van a hacer el de la izquierda o le van a hacer el de la derecha a ver los dos están lindos dice mis muy bien cuál es la página de youtube en youtube nos pueden ubicar con el mismo nombre de la página manualidades creativas con ese mismo nombre nos pueden ubicar en youtube también en youtube también nos pueden ubicar con el mismo nombre con el nombre de manualidades creativas dice dice rosquita que el de la izquierda nevai como politan los dos dice los dos las dos combinaciones me gustan dice del cigerrío mi esposo estuve mirando y dice que va a ser los dos ositos dice la combinación de hoy está más tierno dice que la de celestito está más tierno si chicas como digo yo les combino les mezclo ya es depende dice blanca burgo los haré gigantes me encantan está bien los amplias y le das un cartelazo ahí si claro lindo dice todos están lindos chicas y les sirve también por ambientación también pueden hacer por decir ponen un oso grande a un costado y el otro a otro costado con sus globitos y ponen bienvenido si también es un tema digamos de darle de darle uso los dos dice bellísimo si ya volvió si ya 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 volvió si chicas hubo un problema con la red chicas hubo un problema con la red del operador que tenemos acá que es claro parece que parece que la red está muy 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 lenta muy lenta de verdad entonces este si seguimos teniendo problemas para todas las chicas que están preguntando por los moldes los moldes se encuentran en la página de manualidades creativas en la misma página donde están viendo el video ahí en la misma página manualidades creativas ahí se encuentran los moldes entonces ahí pueden encontrar los moldes moldes de manualidades creativas si muy bien mijeli la regla tenemos lenta muy bien que es lo que tenemos para el próximo para el próximo el día del amor justo también tenemos otros otros ositos para que les enseñe como para crearle la la intriga estos ositos les has preparado también los vamos a poner en un arreglo también la mis tiene estos puedes ponerlos hacia acá estos ositos son los siguientes que van a venir está con sus florcitas está con sus florcitas esos son los del siguiente jueves porque este domingo porque este domingo los que hemos realizado son los besucones ahora los de acá son los tímidos los tímidos y vamos a hacer los dositos tímidos los de hoy día si son bien aventados los de acá están que se dan su piquito y los de acá si son tímidos dice mídenos una idea de cuánto podemos venderlos el arreglo total puedes venderlo alrededor de unos 5 dólares alrededor de 5 dólares que son alrededor de 18 soles alrededor de 5 a 6 dólares puede vender el arreglo el arreglo del osito puede vender alrededor de 5 o 6 dólares realmente los precios varían por país depende de los costos seguimos teniendo problemas con la red más bien este vamos a terminar seguimos teniendo problemas con la red vamos a despedirnos porque seguimos teniendo problemas con la red más o menos el precio como les digo del arreglo total es alrededor de 6 dólares 6 dólares pueden hacer el arreglo total por cada osito pero pueden pueden sacar digamos sus costos por cada uno de los este por cada uno de su país ¿no? ¿sigue ya suspendido? no ya ya regreso ¿no? como les digo para el siguiente jueves para el siguiente jueves tenemos estos estos ositos tímidos para el siguiente jueves pero para este domingo vamos a hacer un cartel escolar de bienvenida entonces tenemos la regla un poco lenta de verdad este ¿qué tal les parecen los ositos? está con sus florecitas tímidos si este me preguntan ¿cuánto debe vender? ya más o menos les decimos que alrededor de 6 dólares pero les voy a pasar en este momento les voy a pasar en este momento un un método que tenemos para que puedan calcular el costo verdadero de esta manualidad en su país ¿no? en su país porque esto de 6 dólares es es digamos al a los precios que tenemos acá en Perú ¿no? sí sí más o menos entonces ahorita les estoy colgando ahorita les estoy colgando el comentario donde mostramos el método que utilizamos acá en acá en Perú para en manualidades creativas para poder para poder digamos este hacer el cálculo de los costos ¿no? justamente les he colgado ahorita les he colgado ahí en un comentario del video les he colgado ahí con el título costos un método que utilizamos en manualidades creativas para poder sacar el costo de cada una de las manualidades sí este Lady Betancourt sí tenemos en en nuestra casa parece que tenemos un problema con el operador de claro porque se está yendo la señal tanto en en la red de datos como como en la red wifi hemos tenido un problema se está yendo por rato la señal hace unos 5 minutos se está yendo dice Patricio Rosera mi profe se ve cansadita chica que está que tengo días que está que me duele un poco la cintura y no me pasa sí a pesar de los múltiples masajes que le he hecho le sigue doliendo la cintura no chica la verdad que el secre me dice que me da masajes y se duerme no puede decir que no te doy tus masajes dice Guadalupe López mis que tiene no está cansadita la mis no se preocupe que hoy día le voy a dar su super masaje a la mis con su crema especial que le he traído de Iquitos miren chica me he puesto un almohado que me duele mi cintura sí a la mis le he traído una crema super especial que le he traído de la selva de Iquitos una crema super especial para los dolores musculares recuerden que los días domingos el tutorial es a las 5 y media de la tarde hora de Perú es a las 5 y media de la tarde hora de Perú los días jueves si son a las los días jueves si son a las 8 y 30 de la noche y los días domingos son a las 5 y 30 de la tarde muy chicas estense atentas por favor que va a haber muchas novedades en manualidad creativa tenemos varios proyectos muchos proyectos van a venir seguimos juntos vamos juntos vamos por más es el lema de este año vamos a seguir todo el año con las transmisiones y tutoriales gratis en vivo vamos a seguir compartiendo muchos moldes compartan con sus amigas compartan la página claro compartan la página compartan la página por favor ayúdenos que la familia de manualidades creativas crezca más ayúdenos porque como les comentamos nuestro sueño es llegar a un millón de personas y poder influirlas y poder ayudarlas a desarrollar su arte lo que saben compartan compartan y nos gustaría bastante que por favor ingresen a la parte de las opiniones y nos evalúen y nos escriban en qué debemos mejorar hay opiniones desde el 1 hasta el 5 donde 5 la máxima nota y también nos encantaría que sus trabajitos que van realizando que van terminando por favor cuélguenlos en la página cuélguenlos en la página el día de mañana vamos a sacar una publicación con los nuevos trabajitos que nos han enviado los moldes de los otros ositos los vamos a realizar el día jueves ahí les vamos a compartir los moldes de forma gratuita no se preocupen chicas que todos los proyectos que yo realizo o al menos los que voy a realizar paso a paso yo los moldes se los doy gratis no les cuesta yo cada proyecto que hago y realizo les brindo a ustedes los moldes gratuitamente para que ustedes los puedan descargar y los puedan realizar también no se queden con las ganas solamente con ver pero realicen también si chicas entonces les vamos a pedir dos cosas uno compartan la página dos publiquen sus trabajos que van realizando en la página y tres denos una evaluación una opinión en la página que hay ahí del uno al cinco son tres cosas por favor los queremos un montón vamos tenemos montones de proyectos para todo el año tenemos transmisiones en vivo para todo el año todos los jueves y domingos estamos también con nuestro proyecto de nuestra página web donde vamos a acumular todos los proyectos y todos los moldes que venimos acumulando para los que los puedan encontrar de una manera más fácil y también tenemos planeado a ver si realizamos una app una app para que la puedan descargar a su celular ¿no? para que también puedan 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 vernos más de forma más directa ¿no? hay hay muchas cosas que realmente tenemos preparadas para este año poco a poco vamos a ir avanzando pero nos ayudaría bastante que ustedes nos ayuden a compartir ¿no? nos ayuden a compartir nos ayuden a llegar a un millón de personas ayúdenos por favor muy bien mis estamos llegando al final de la transmisión tus saluditos finales bueno chicas espero que se hayan pasado bien todas estas fiestas que no haya habido ningún problema y gracias a las amigas que nos han eh han tenido su tiempito para saludarnos muchas gracias por la por todos los buenos deseos en realidad muchas gracias porque o sea son una son este deseos eh que en realidad que he leído varios y muchísimas gracias por todos los buenos deseos a todas y ya pues recuerden que recuerden que el lema de este año es juntos vamos por más ese es nuestro lema de la página de este año juntos vamos por más yo quería decirles yo quería aclararles una cosa que a veces como yo les digo en la página también compartimos de otras páginas no solamente también hay proyectos que son que yo los realizo pero la mayoría este les comparto me doy el trabajito de de claro estamos investigando buscando revisando el trabajo el trabajo de recopilar varios moldes hasta los moldes que tú tienes también recopilados de años claro ojo que son los que están gratuitos no soy de que de que yo me agarre otros moldes de otras personas y las esté en el sentido de que ellas venden y yo los esté publicando no son los que están a vista y paciencia de todos que están en la red yo no me adueño de proyectos de otras personas y claro que lo que yo les brindo bueno me nace de mi de hacerles a ustedes y regalarles los proyectos y los pueden compartir nuestros proyectos compártenlos véndanlos úsenlos regálenlos yo no me no me hago problemas porque en realidad no me como le digo no me quedo ahí nomás yo sigo sigo para adelante no me voy a poner a pelear la idea es compartir la idea es compartir y ayudar a las personas influir en las personas claro y como le digo yo sigo y sigo sacando sigo para adelante no me voy a detener en una sola cosa yo sigo para adelante y si puedo brindarles más a ustedes voy a tratar de brindarles todo lo que yo puedo y todo lo que está a mi alcance chau perfecto y y y y